Mediante redes sociales, Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo de Mario Villanueva, Madrid, anunció que este viernes 28 de junio a la 1 de la tarde le dictarán sentencia a su padre tras 14 años de espera y luego de que se pospuso en cinco ocasiones. El 7 de junio estaba programado el juicio en el que dictarían sentencia al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid, por el delito de lavado de dinero del cual se declaró culpable. Pero fue la quinta ocasión desde que se inició su proceso legal en una corte de Nueva York, en Estados Unidos, que sin explicación de por medio fue aplazado el juicio y reprogramado para este 28 de junio. El juez que lleva el caso ha aplazado su sentencia en cinco ocasiones, pero los familiares del exgobernador dicen que ignoran los motivos de esta decisión, aunque para Villanueva Tenorio le consoló que esta vez solo fueron dos semanas de diferencia. Lo anterior ya lo había dado a conocer el hijo del exmandatario, Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien hizo el recordatorio a través de su cuenta de Facebook este día. El hijo del exmandatario, junto con su madre y su hermana, viajaron al país vecino para estar presentes el día del juicio. Informo para Notivision, Alejandro García.